Esta casa es para reparación, esta casa le quitaron todas las paredes, tenía paredes chinas, tiene todo lo otro doméstico, es una casa de 1.700 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa tiene cuatro cuartos, este es el baño auxiliar, esta es una pieza con los clósetes, esta es la otra pieza, la casa tiene todo, solamente le faltan las paredes, le quitaron las paredes porque tenía paredes chinas, esta casa vale 78.000 dólares, una casa de 1.800 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños, garaje, puerta doble, un cuarto de acre, tiene todos los utensilios, 78.000 dólares, esta casa del banco la vendió hace 6 años por 250.000 dólares, por eso que es un precio muy barato, muy bien situadita, la casa, este es el baño de la pieza principal, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, para ayudarle. Gracias. Gracias. Gracias.